Es algo insoportable, ¿verdad? El sentimiento de estar solo Sé lo que se siente Estuve ahí, en ese oscuro y solitario lugar Pero ahora hay otros Otras personas valiosas para mí Me importan más ellos que yo mismo Y no dejaré que nadie los lastime Es por eso que jamás renuncio Te detendré, aunque tenga que matarte ¿Pero por qué? ¿Por qué harías algo por todos menos por ti? Porque ellos me salvaron de mí mismo Me rescataron de mi soledad Y fueron los primeros en aceptarme tal como soy Son mis abejos El amor y el deseo del corazón descendido A quien es el querido Te procuraron Como mi hermana Lo insomnio El amor Es solo que lo haces tan fuerte Naruto, ya basta ¡Oh, que me qu PAIo! ¡Oh! ¡Oh!